¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos de nuevo. Esta es la revisión del examen de 3º termo de 5º de inglés. Vamos a empezar. Espero que lo disfruten. Un saludo. Soy vuestro profe Tomás. Arrancamos. Bien, aquí os dejo el índice. Vamos a tocar los siguientes puntos. 13 puntos. Parece que son muchos, pero no son tantos. No os asustéis. Empezaremos con los tiempos verbales, todos los que hemos dado. Seguiremos con los tipos de verbos. Ya veréis. Los verbos auxiliares también. Bien, después os detallaré todos estos tiempos verbales con algunos ejemplos. Veremos los adjetivos posesivos, los pronombres personales, los pronombres posesivos, la forma de hacer preguntas en inglés. Esas palabritas que todas empezaban por W o por H. Ya veréis. Después tocaremos el tema de los inventos de los que hemos hablado este trimestre y con los inventos las palabras compuestas. Después os dejaré dos listas de verbos. Ya sean regulares e irregulares. Y unas cuantas expresiones típicas inglesas para que se os queden y os graben ya la memoria. Y finalmente acabaremos con el tema de los años. Como se dicen los años en inglés. ¿Vale? Venga, empezamos. A ver. Tiempos verbales hay muchos. ¿Vale? Pero este trimestre hemos tocado estos seis. El presente simple, el pasado simple, el presente continuo, el pasado continuo, el futuro simple y el deberías, ¿no? El should. Vale, aquí os dejo los ejemplos. Mira, en presente simple, ¿cómo se dice? Yo trabajo mucho. Se dice I work a lot. ¿Vale? El verbo en infinitivo. I work a lot. Ese es el presente. En pasado sería el mismo verbo, pero como es un verbo regular, este verbo en concreto hay que acabarlo en ed. Acordaros cómo se pronuncia. I worked a lot. Acabado en T. ¿Vale? La T de Tomás. I worked a lot. Yo trabajé mucho. Es lo mismo, simplemente hay que añadir esa ed en los verbos regulares. Después hablaremos de los irregulares a ver qué pasa. El presente continuo, pues acordaros, verbo to be y el ing, el verbo en gerundio. ¿Vale? I am working a lot. Estoy trabajando mucho. O bien el pasado continuo, que se hace con el verbo to be en pasado y el ing, el verbo en gerundio. ¿Vale? I was working a lot. Estuve trabajando mucho. El futuro es muy fácil. Apenas lo hemos tocado. Sí que vamos a dar un poquito de repaso estos últimos días. Solamente hay que meterle la palabrita will. Y entonces ya se convierte la frase en futuro. I will work a lot. Yo trabajaré mucho. I will work a lot. Y por último, el deberías. Deberías trabajar mucho. Deberías trabajar más. ¿Vale? I should work a lot. Yo debería trabajar mucho. Aquí igual que con el futuro hay que añadirle la palabrita esta que se llama should. ¿Vale? No sold. Should. I should work a lot. Debería trabajar mucho. Bien, aquí los hemos visto un poquito por encima. Después nos meteremos más a fondo en ellos. Vamos a ver. Tipos de verbos. Hay dos tipos de verbos en inglés. Los regulares y los irregulares. Los regulares quiere decir que el pasado siempre lo van a hacer con ed. Añadiendo ed. ¿De acuerdo? Y el past participle, que es otro tiempo verbal que veremos más adelante, pues también acaba en ed. ¿Vale? Aquí tenéis el ejemplo. El verbo to live. Hace el pasado lived. Y el past participle también con lived. Pero los verbos irregulares cambia. Tanto el pasado como el past participle. No se hacen con ed. Hay que aprendérselos. Ah, lo siento. Esto es así. Hay que aprenderse una lista muy grande de verbos. Es, bueno, muy grande. No tanto para vosotros. ¿Vale? Al final del tema os dejaré dos listas para que os las podáis estudiar. ¿Vale? Bien, el verbo to eat. El verbo comer. Por ejemplo. El verbo to eat hace el pasado con ate. Y el past participle eaten. Cuidado con este verbo que se escribe de una forma, pero ya sabéis que se pronuncia de otra. ¿Vale? To eat hace el pasado ate. Y el past participle eaten. Aquí los tenéis. A continuación tenéis una lista de verbos con las tres formas. El infinitivo, el pasado y el past participle. Vamos a verla. El verbo to live. Lift, lift. Es vivir. El verbo to eat. Ate eaten. Comer. El verbo to find. Encontrar. Found, found. El verbo to make. Afer. Made, made. El verbo to give. Gave, given. Dar. El verbo to see. Saw, seen. ¿Qué es ver? El verbo to speak. ¿Qué es hablar? Spoke, spoken. El verbo to take. ¿Qué es coger o llevar? Took, taken. El verbo to think. Pensar. Thought, thought. El verbo to write. Escribir. Wrote, written. El verbo to win. ¿Qué es ganar? Won, won. ¿De acuerdo? Bien. Después tenemos un verbo que es el verbo auxiliar que utilizaremos tanto en frases en negativo como en preguntas. ¿Vale? Tenemos la forma del presente que es do, afirmativo, y la forma negativa que es don't. ¿Vale? Aquí la tenéis. Cuidado con las terceras personas que son he, she o it. Porque cambia. Ya no es do y don't. Será does y doesn't. ¿De acuerdo? El resto de personas es yo, tú, nosotros, vosotros y ellos. Será do o don't. Pero él, ella o eso, que es it, será does o doesn't. ¿Qué ocurre en pasado? Pues que usaremos la forma did o didn't. Y aquí ya no tendremos que pensar si es tercera persona o no, porque todas funcionan igual. I did, you did, he did, she did, it did, we did, you did, y they did o didn't. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ver tiempo verbal por tiempo verbal a ver qué pasa si nos enteramos bien de cómo se construyen las frases. Os he puesto la construcción, la frase afirmativa, el orden de las palabras. Por ejemplo, la frase que vamos a estar todo el rato hablando es la frase Yo vivo cerca de aquí. Que se dice I live near here. Yo vivo cerca de aquí. Y se dice de la misma forma con you, con we y con they. Tú, nosotros y ellos viven cerca de aquí. You, we, they live near here. Pero cuidado, si decimos que él, ella o esa cosa, ese animal o lo que sea, vive cerca de aquí, al live, le tenemos que poner una S. Es el único detalle. He lives near here. She lives near here. It lives near here. El resto, sin la S. ¿De acuerdo? Vamos con la oración en negativo. Tenemos que poner el sujeto, el verbo auxiliar, ahora sí, el verbo vivir, y que vivimos cerca de aquí. Yo no vivo cerca de aquí. Se diría I don't live near here. ¿Vale? Es la forma de decir que no vivimos cerca de aquí, que no vivo cerca de aquí. Y aquí igual hay que tener cuidado con la tercera persona, que en lugar de gastar el don't, gasta el doesn't. ¿De acuerdo? Fijaos. He, she o it doesn't live near here. ¿De acuerdo? Ahora ya no se pone S. Esa S, de alguna forma, aparece convertida en ese doesn't. ¿Vale? Entonces, salvo estas tres, el resto son you don't live near here. We don't live near here. O they don't live near here. Acordaros, que me lo habéis preguntado muchas veces, ¿cómo se sabe si es tú o vosotros? Que se dice igual you, por el contexto. Muy bien. ¿Vale? Entonces, sujeto, verbo auxiliar en negativo, el verbo, el que sea, y los complementos. En este caso, I don't live near here. Yo no vivo cerca de aquí. Pasamos a la siguiente. Ahora vamos a hacer la frase interrogativa. Vamos a preguntarnos, ¿dónde vives? O si vives cerca de aquí. ¿Vale? Y para eso, utilizaremos esta forma de pregunta. La cuestión form que os pongo aquí, que es el where, después el verbo auxiliar, do, el sujeto, you, y el verbo, live. Where do you live? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives tú? También podemos preguntar si tú vives cerca de aquí. Do you live near here? De nuevo, el verbo auxiliar. Como es you, a quien preguntamos, utilizamos el do. Pero si fuera he, she o it, usaríamos el... Exacto. El does. Aquí debajo tenéis el ejemplo. ¿Vale? El resto, con do. Do I live near here? Do you live near here? Do we live near here? Do they live near here? Viven ellos cerca de aquí. O también podemos hacer la pregunta, como os he dicho antes, con la partícula interrogativa where. ¿Dónde? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives tú? ¿Dónde vivís vosotros? ¿Dónde vivimos nosotros? ¿Dónde viven ellos? ¿Vale? Sería así. Where do I live? Where do you live? Where do we live? Where do they live? ¿De acuerdo? Pero cuidado con las terceras personas. Where does he live? Where does she live? O where does it live? Bien, estas son las preguntas, las frases interrogativas. Y ya habríamos acabado el presente simple. Hemos hecho la frase afirmativa. I live near here. La frase negativa. I don't live near here. Que no vivo aquí. No vivo cerca de aquí. Y hemos hecho la interrogativa. ¿Vives cerca de aquí? Do you live near here? Acordaros de la entonación. Los ingleses son muy exagerados. Hay que meterle diferentes alturas a los sonidos cuando los leemos. ¿De acuerdo? Bien, pasamos ahora al pasado simple. El pasado simple es muy fácil. Solamente hay que ver si el verbo es regular o irregular. De momento se ha puesto un verbo regular. Con lo cual hay que añadir la ed o la d solamente en este caso. Frases afirmativas. Ahora, esa misma frase de la que hemos hablado antes en el presente simple, yo vivo cerca de aquí, se convierte en yo vivía cerca de aquí. Yo vivía o yo viví cerca de aquí. ¿De acuerdo? Eso se dice, I lived near here. También podemos decir, you, we o they lived near here. Y con las terceras personas, pues no hay que preocuparse de nada. Hay que decirlo igual. He, she o it lived near here. ¿Vale? Aquí no os tenéis que preocupar de la S ni de nada más. Pasamos a la frase negativa. Aquí hay que utilizar el verbo auxiliar, pero esta vez en pasado. Y como sabéis, el do se convierte en did. ¿De acuerdo? Pero como es negativo, decimos didn't. Entonces la frase sería, I didn't live near here. Yo no viví o yo no vivía cerca de aquí. ¿Con el resto de personas? Pues igual. You, we, they, she, he, it didn't live near here. ¿Vale? Nosotros no vivimos cerca de aquí. Vosotros no vivís cerca de aquí. Él no vive cerca de aquí. O ella o esa cosa, lo que sea. ¿Vale? Pasamos a la frase interrogativa. Frase interrogativa. Podemos hacer dos preguntas. ¿Dónde vivías? O ¿vivías cerca de aquí? Eso se hace de la siguiente forma. De nuevo, la partícula interrogativa. El where. Where do, where, en este caso ya no es do. Disculpad, es did. Where did you live? ¿Dónde vivías? Where did you live? O podemos preguntar, did you live near here? ¿Vivías cerca de aquí? ¿Viviste cerca de aquí? ¿Vale? Simplemente ponemos la partícula en pasado. El do se convierte en did. Y ya tenemos la frase hecha. Da igual que preguntemos por yo, por ti, por nosotros, por ellos, por él, por ella, por esa cosa que siempre se dice igual. Where did you live? Where did I live? Where did we live? Where did they live? Where did he live? Where did she live? O where did it live? Y de la otra forma. Did I live near here? Did you live near here? Did we live near here? Did they live near here? Did he live near here? Did she live near here? O did she, did it live near here? ¿De acuerdo? Muy bien. Pues dejamos ya el pasado simple para pasar al presente continuo. Vamos a ver. Los verbos continuos, los verbos en presente continuo y en pasado continuo, ahora lo veréis, es continuo porque hay que añadirle ese acabado, esa forma de acabar en ing, lo que llamamos el gerundio. Pero hay que añadirle también el verbo to be antes. Entonces, la frase yo vivo cerca de aquí se transforma en yo estoy viviendo cerca de aquí. Que se dice I am living near here. Yo estoy viviendo cerca de aquí. Vale, aquí solamente hay que tener en cuenta la persona, el sujeto. ¿Por qué? Porque si es you, we o they, el verbo to be se convierte en are. You are living near here. Tú estás viviendo cerca de aquí. O we are living near here. Nosotros estamos viviendo cerca de aquí. O they are living near here. Ellos están viviendo cerca de aquí. Entonces, como es you, we o they, utilizamos el are. Pero si son terceras personas, utilizamos el is. Aquí los tenéis los ejemplos. He is living near here. She is living near here. O it is living near here. Recordad que el are se puede contraer con apóstrofe re. Y el i se puede contraer con apóstrofe s. ¿De acuerdo? Yo estoy viviendo cerca de aquí. Ahora vamos a decir que yo no estoy viviendo cerca de aquí. Pues ese verbo to be hay que ponerlo en negativo. I am not living near here. Yo no estoy viviendo cerca de aquí. Recordad, estoy viviendo. Estoy viviendo indica durante un periodo de tiempo. No es lo mismo decir que yo estoy viviendo cerca de aquí que yo vivo cerca de aquí. ¿Veis la diferencia? Vivo. Pues no sabemos durante cuánto tiempo. Pero sí que en el presente continuo decimos estoy viviendo cerca de aquí. Es que he puesto quizá no hace mucho y ya veremos lo que dura. Quiero decir, estoy viviendo. Indica durante un tiempo estoy viviendo aquí. ¿Vale? Bien, entonces. I am not living near here. No estoy viviendo cerca de aquí. Pasa lo mismo que para la persona you, we y they se gasta el are not. Y para el he, she o it se gasta el is not. En este caso está la contracción is not igual a isn't y are not igual a aren't. ¿Vale? Por ejemplo, you are not living near here. You aren't living near here. You aren't living near here es tú no estás viviendo cerca de aquí. He isn't living near here. Tú no estás viviendo. Perdón, tú no. Él no está viviendo cerca de aquí. He is not living near here. He isn't living near here. Él no está viviendo cerca de aquí. Vamos con las interrogativas. ¿Dónde estás viviendo? O ¿estás viviendo cerca de aquí? De nuevo la partícula interrogativa. Where are you living? El verbo to be, el sujeto y el verbo con ing. Where are you living? ¿Dónde estás viviendo? Where is he living? ¿Dónde está viviendo él? Where are they living? ¿Dónde están viviendo ellos? O Are you living near here? ¿Estás viviendo cerca de aquí? Está viviendo él cerca de aquí sería Is he living near here? Él o ella. Is she living near here? ¿Está viviendo ella cerca de aquí? Acordaos las terceras personas. He, she o it con el is y el resto con el are. Y cuidado con el I. El I sería con el am. Am I living near here? ¿Vale? El I es con el am. I am. Pues am I sería al revés. Vamos con el pasado continuo. Frase afirmativa. En lugar de yo estoy viviendo cerca de aquí, ahora es yo estuve viviendo cerca de aquí. O yo estaba viviendo cerca de aquí. Es algo que ocurrió en el pasado. Yo estaba. Ahora ya no estoy. Yo estaba. Yo estuve. ¿De acuerdo? I was living near here. You were living near here. Cuidado con you, con we y con they se utiliza el were. Y con he, she, it y I se utiliza el was. ¿Vale? He was living near here o she was living near here. Él o ella estaban viviendo o estuvieron viviendo cerca de aquí. Vamos con la frase negativa. Pues hay que añadirle el not. Simplemente. Was not o were not. Estas dos partículas se pueden contraer. Wasn't y weren't. ¿Vale? Wasn't y weren't. I wasn't living near here. I was not living near here. O you weren't living near here. Tú no estuviste viviendo cerca de aquí. Ella no estuvo viviendo cerca de aquí. She wasn't living near here. Que es lo mismo que she was not living near here. ¿De acuerdo? Venga. Seguimos. Frase interrogativa. ¿Dónde estuviste viviendo? O estuviste viviendo cerca de aquí. Fijaos. ¿Dónde estuviste viviendo? Where were you living? Where were you living? ¿Dónde estuviste viviendo? O where was she living? ¿Dónde estuvo viviendo ella? Where was she? Was she. Cuidado. ¿Vale? Que si es we, por ejemplo, o they, o you, sería where were we living? ¿Dónde estuvimos viviendo nosotros? O ¿dónde estuvieron viviendo ellos? Where were they living? ¿Vale? Podemos preguntar, estuvimos o estuviste viviendo cerca de aquí. Were you living near here? En el caso de terceras personas es, was he living near here? Estuvo él viviendo cerca de aquí. O ella. Was she living near here? Bien. Vamos con los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Esto hay que sabérselo, ¿eh? Y no hay que dudar más. No hay que dudar. I, you, he, she, it, we, you, they. Fijaos que el yo está repetido. ¿Cómo sabemos cuándo es tú o vosotros? Por el contexto. ¿De acuerdo? Esto aprendéoslo, por favor. Por I, you, he, she, it, we, you y they. Yo, tú, él o ella o eso o esa cosa. Nosotros, vosotros, ellos. Nosotros, nosotras, vosotros, vosotras y ellos o ellas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a ver los adjetivos posesivos para indicar que algo es tuyo. ¿Cómo se dice eso en inglés? Fijaos. Mi libro está en la mesa, encima de la mesa. My book is on the table. My book. Mi libro. Esto es mío. ¿Vale? My book. This is my book. Este es mi libro. Mi libro está encima de la mesa. My book is on the table. O your book is on the table. Tu libro está en la mesa. O his book is on the table. Su libro. ¿El libro de quién? De él. Her book is on the table. El libro de ella. Su libro. Her book. Si fuera el libro de un osito panda, imagínate que tenéis un peluche y una hermanita pequeña y la hermanita os dice que este es el libro del osito. Pues sería its book is on the table. El libro del osito está encima de la mesa. Como el osito no es ni él ni ella, es esa cosa, pues es its. Its book is on the table. Su libro está en la mesa. Si decimos our books are on the table, decimos nuestros libros están encima de la mesa. Our books, en plural, nuestros libros. Y como es plural, gastamos el are. Ya no gastamos el is. Our books are on the table. Your books are on the table. Vuestros libros están encima de la mesa. O sus libros están encima de la mesa. Their books are on the table. Sus libros están encima de la mesa. Estamos indicando posesión. Fijaos en estas frases que os he puesto aquí. Give me my book. This is mine. Dame mi libro. Es que es el mío. Este es el mío. This is mine. Mine. El mío. Give me your book. This is yours. Dame tu libro. Es que este es el tuyo. This is yours. Este es el tuyo. Tu libro. O también podemos decir this is his book. It's his. Este es su libro. Este es el suyo. Este es el de él. ¿Vale? This is her book. It's hers. Este es el suyo. Este es su libro. ¿El libro de quién? De ella. Hers. Fijaos ahora. Put the cat into it. This is its cage. Pon al gato dentro de eso. Es su jaula. Como su se refiere a esa cosa, gastamos el its. Esta es su jaula. La del gato. ¿Vale? Put the cat into it. It's its cage. This is its cage. Bien. These are our books. These are ours. Estos son nuestros libros. Estos son los nuestros. These are your books. These are yours. Estos son vuestros libros. Estos son los vuestros. ¿De acuerdo? Y finalmente. This is their football. Esta es su pelota de fútbol. This is theirs. Esta es la suya. ¿La de quién? La de ellos. ¿El qué? La pelota. This is their football. Esta es su balón. El balón de ellos. This is theirs. El suyo. El de ellos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Pronombres posesivos. Ahora. Pronombres personales. Fijaos. Give it to me. To me. Dámelo a mí. No give it to you. Sino... O give it to him. O give it to her. No. Give it to me. Dámelo a mí. Vamos a ver ahora el tú. I write this letter to you. Te escribo esta carta a ti. To you. A ti. Not to me. But to you. No a mí. O sea, no a ti, sino a mí. ¿Vale? I write this letter to you. Te escribo esta carta a ti. Talk to him. Habla con él. Háblale a él. No a ella. Talk to her, no. Talk to him. Háblale a él. But play with her. Pero juega con ella. Not with him. No con él. But with her. Play with her. Juega con ella. Buy it to feel better. Compra eso para sentirte mejor. Cómpratelo para sentirte mejor. Cómprate el juguete. Eh, sí. Cómpratelo ya. Cómpratelo ya. No seas pesado. Cómpratelo. Buy it to feel better. Cómpralo para sentirte mejor. Compra el qué. Esa cosa. Cómpralo. It. Buy it to feel better. Ok. Show us that picture. Muéstranos ese dibujo. Ese, ese cuadro. Show us. ¿A quién nos vas a mostrar? A nosotros. Enséñanoslo. Muéstranos ese, aquel dibujo. Aquel dibujo. That picture. Show us that picture. Muéstranos aquel dibujo. ¿A quién? A nosotros. I tell you the truth. Os digo la verdad. Es que os estoy diciendo la verdad. I tell you the truth. I tell you. Yo os digo a vosotros la verdad. I tell you. ¿Vale? No a ti. Podría ser a ti. Sí. Te digo la verdad. Pero aquí ya manda el contexto. Depende de dónde esté esta frase, pensarás que es vosotros o que eres tú. ¿Vale? Y finalmente, read the sentence to them. Lee esta frase. ¿A quién? A ellos. Lee, lees la frase. Lee, lees la frase a ellos. Read the sentence to them. ¿Vale? Los pronombres personales. Aquí tenéis la tabla. Y cómo se corresponde cada uno. I sería me. Mine o my. You sería you, yours o your. He sería him, his, his. See sería her, hers, her. It sería it, its, its. We sería us, ours, our. You sería you, yours, your. Y they sería them, theirs, their. Depende de dónde vaya el pronombre posesivo o el adjetivo posesivo, se utiliza uno o se utiliza otro. ¿Vale? Si va adelante, si va al final. Aquí por eso os he dejado los ejemplos, para que veáis la forma de construirlos. Tanto de los pronombres posesivos, o de los pronombres personales, como de los adjetivos posesivos. Bien, seguimos. Vamos a hacer preguntas. Las preguntas, siempre, como os he dicho, gastamos estas estructuras de where, what, why, which, how, who o when. Hay algunas más, sí. No las he puesto. No importa. Aprenderos estas que ya vais bien. Vamos a empezar. Where are you going? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás yendo? ¿Dónde te marchas? Where are you going? Where are you going? ¿Dónde vas? What is this mess? ¿Qué es este desastre? ¿Qué pasa? ¿Que no te limpias la habitación? Entonces dices, what is this mess? ¿Qué pasa aquí que no limpias? ¡Ay! Ponte las pilas. Limpia tu habitación. What is this mess? ¿Qué es este desastre? El qué, ¿vale? What. Después tenemos el why. Why es por qué. Why are you looking at me? ¿Por qué me estás mirando? Why are you looking at me? ¿Por qué me miras? ¿Por qué me estás mirando? Why are you looking at me? Why, ¿por qué? Which is the best option? Which. ¿Cuál? Which is the best option. ¿Que cuál es la mejor opción? Which is the best. ¿Cuál es la mejor? La mejor. Quiero la mejor. Which is the best option. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Vale? Which. ¿Cuál? Hay una expresión que cuando ves a alguien le dices, How is it going? Hey, ¿cómo te va? How is it going? ¿Cómo te va? How is it going? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te está marchando? ¿Cómo te va? How is it going? How. ¿Cómo? Who is Michael Jordan? Oh, you know who is Michael Jordan. This basketball player. Yes. Maríajo, tú lo sabes, ¿verdad? Michael Jordan. Who is Michael Jordan? Who. ¿Quién? ¿Quién es Michael Jordan? Who is Michael Jordan? ¿De acuerdo? Who, quién. Y por último, when. Para indicar cuándo. When is going to start the film. ¿Cuándo empieza la película? Venga, ¿cuándo empieza la película? Es que me estoy aburriendo. When is going to start the film. ¿Cuándo va a empezar la peli? When is going to start the film. ¿Cuándo empezará la película? When is going to start the film. ¿Vale? Ahí tenéis todas las formas para preguntar. Con estas palabritas que siempre van al... Muy bien, al principio. Seguimos con los inventos. Bueno, estuvimos viendo algunos inventos. Aquí os los dejo. El quadcopter, que era esta especie de drone. Los headphones, que son los auriculares. O los cascos. La tablet, todos sabemos lo que es. Washing machine, la lavadora. Y el mobile phone. El teléfono móvil. Vaya. Bueno, aquí hay algunas palabras que indican cuál de todas es. Por ejemplo, si yo te digo clothes, water y electricity. Pues si piensas un poco, unes. A ver, algo que tenga que ver con la electricidad, el agua y la ropa. Ya está. La lavadora. Washing machine. Bien, algo que tenga que ver con la comida, con algo caliente. Y encima hace el sonido de ping. Entonces, tenemos la palabra hot, foot y ping. Pues tenemos el microwave, que es el microondas. Muy bien. Si os digo music, ears and listen. Tenemos música, orejas, oídos. Y escucha, ¿qué será? Headphones, los auriculares. Si os digo colors, toy y plastic. Serán colores, juguete y plástico. Pues el cubo de Rubik's Cube. Si os digo square, sun y electricity. Cuadrado, sol y electricidad. Pues el solar panel. Solar panel. El panel soler. Perdón, el panel soler. No, el panel solar. ¿Vale? Y por último, fan, cámara y fly. Tenemos divertido o diversión, la cámara y volar. Pues el quadcopter, el drone. Bien, aquí dice que hay algunas veces que nosotros combinamos varias palabras para hacer una nueva. Sometimes we combine two words and make something new. Y hacemos algo nuevo. Por ejemplo, foot and ball make football. Estas dos palabras juntas hacen el balón de fútbol o el juego de fútbol. Pencil and case make pencil case. El estuche. Donde guardamos los lápices. Pencil, case. La casita de los lápices. Pencil, case. El estuche, vaya. These words are called compound nouns. Estas palabras se llaman palabras compuestas. These are two types of compound nouns. Quiere decir, perdón, this no. There are two types of compound nouns. Hay dos tipos de nombres compuestos o palabras compuestas. Tenemos las abiertas. One, open compound nouns have a space between the words. Hay algunas palabras que tienen un espacio. ¿Vale? Que no se pone ni guión ni van juntas. Hay un espacio. Open compound nouns. Que son ice cream, que va separado. Sports center, que va separado. And living room, que van separado. Hay algunas más. Bastantes más. Y como lo sabes, si va junto o separado. Pues te las tienes que aprender. Entonces, fíjate bien cuando las veas. Y aprendete cómo van. En este caso, separado. Y después están las closed compound nouns. Don't have a space between the words. Que quiere decir que estas palabras que están formadas por dos. No tienen espacio entre ellas. Por ejemplo, basketball. Va junto. O watermelon, que va junto. O bookshop, que también va junto. ¿Vale? Creo recordar que watermelon es sandía. Y bookshop es librería. Cuidado. No confundáis con library. Porque library es biblioteca. Pero, ¿dónde compras libros? En la bookshop. In the bookshop. ¿Vale? En la librería. Bien. Seguimos. Vamos a seguir adivinando palabras. Venga. You sleep in this room. ¿Dónde dormís? Ok. In the bedroom. Firefighters work here. Los bomberos trabajan aquí. In the fire station. ¿Vale? En este caso, separada. Fire station. Fijaos que bedroom va junto. Pero fire station va separado. You can use it to change TV channels. It's the remote control. Esta también va separada. Remote control. No me digáis remote control, por favor. Remote control. Siguiente. You can buy clothes. Books, food and toys here. It's a shopping shop. Shopping center. ¿Vale? Shopping center. También va separado. Cuidado que los americanos puede que escriban esta palabra de centre al revés. Center. En lugar de centre. Esto ocurre en algunas palabras. En inglés se escribe de una forma y en americano de otra. Pero significan lo mismo. Shopping center. ¿Vale? Número cinco. You have a shower and brush your teeth here. Into the bathroom. En el baño, claro. Bathroom. Va junto. Igual que bedroom. Va junto. You can see paintings and sculptures here. It's the art gallery. La galería de arte. Donde ves los dibujos y las esculturas. En la galería de arte. También va separado. Alguna de estas os va a caer en el examen. O sea que, chicos y chicas, fijaos bien. Y ahora viene la parte que vais a tener que vosotros empaparos bien. Que son los verbos regulares y los irregulares. A ver, de los regulares no tengáis problema. Lo único que hay que saber es qué significan. Que ahora os los voy a traducir los que tenéis aquí. ¿Vale? Y los que serán complicados son los irregulares. Que no hay más narices que aprendeselos de memoria. ¿De acuerdo? Venga, mucho ánimo. Empezamos con los regulares. To accept. Bueno, aquí tenemos el verbo aceptar. Y las tres formas. Infinitivo. El pasado y el past participle. ¿Vale? Siempre las tres. Los estudiaremos así. Aceptar, ¿no? El verbo aceptar hace el pasado con accepted. Accepted. Bake. Cocinar. Baked. Baked. Behaved. Comportarse. Behaved. Behaved. Die. Morir. To die. Died. Died. Enjoy. Divertirse. Enjoyed. Enjoyed. ¿Vale? Destacamos esa D final. Fix. Fixed. Fixed. Arreglar. Invite. Invited. Invited. Invitar. Join. Hey, let's join. Let's join me. Uniros a mí. Venid conmigo. Juntémonos. Join. Juntarse. Unirse. Joined. Joined. Este salió un día en la clase. Y yo os dije, knock the door. Knock the door significa dar unos golpecitos en la puerta para llamar. Por ejemplo, let's knock the door. Let's knock the door. Vamos a golpear la puerta. Toc, toc, toc. Let's knock the door. Hace el pasado con knocked. Y el past participle, knocked. Golpear. ¿Vale? Open. Abrir. Opened. Opened. Turn, girar. Turned. Turned. Want. Querer. I want something. Yo quiero algo. Want it. Want it. ¿Vale? Ahí tenéis. Y ahora vamos a los importantes, que son estos. Y hay que aprendérselos así. Be. El verbo to be. Zero estar. Was, were, been. Become. Became, become. Pertenecer. Begin, began, began. Empezar. Blo, blue, blown. Soplar. Break, broke, broken. Romper. Bring, brought, brought. Traer. No me digáis, no me digáis, brought, que está mal. Brot. Sin la, ocht, esa. ¿Vale? Bring, brought, brought. Muy bien. Build, built, built. Construir. Burn, burnt, burnt. Buy, brought, bot. Bot, bot. ¿Vale? Buy, bought, bought. Comprar. Burn era quemar. Y build, construir. Can. Esto es muy, muy importante. Can, could, been able. Poder. Catch. Cuidado con el catch, eh. Kot, kot. Nada de kauht. Fijaos que todos los que acaban en ocht y auht se pronuncian muy cortos. Catch, kot, kot. O bring, brought, brought. ¿De acuerdo? Vamos con, por cierto, catch, escoger. Choose, chose, chosen. Elegir. Esta terminación también la tienen muchos verbos. ¿Vale? Choose. ¿Veis dos o? Se hace larga. Una u. Ahora es chose. Y ahora es chosen. Elegir. Come, came, come. Venir. Coast, coast, coast. Este es muy fácil. Este se lo aprende todo el mundo a la primera. Costar. ¿Vale? Igual que cut, cut, cut. Cortar. Estos son los más fáciles de todos. Fijaos el do. Do, did, done. Hacer. Otro importante. Draw. Drew, drawn. Aunque ponga drew, no me digáis drew, que está muy mal. Es drew. Y todo lo que veáis acabado en eu es una u. Draw, drew, drawn. Dibujar. Dream, dreamt, dreamt. Soñar. Drink, drank, drank. Beber. Drive, drove, driven. Conducir. Eat, ate, eaten. Comer. Fall, fell, fallen. Caer. Feel, felt, felt. Sentir. Find, found, found. Encontrar. Fly, flew, flown. Fijaos. El fly es como el draw. Draw, drew, drawn. Fly, flew, flown. Uno es pintar y otro es volar. Pero se escriben igual. Y se pronuncian igual. Fly, flew, flown. ¿De acuerdo? Forget, forgot, forgotten. Olvidar. Este sale muchísimo. Aprendéroslo. Es muy importante. Forget, forgot, forgotten. Vale, el get. Muy importante también. Get, got, got. Conseguir. ¿De acuerdo? Bueno, hay muchos más. Pero yo os voy a pedir solamente estos. De estos saldrán varios en el examen. O sea que empapaos bien. Ánimo. Va, que ya queda poco. Vamos con las expresiones. Esto hay que saberlo porque si viajáis a Inglaterra tendréis que decir alguna de estas seguro. Bueno, alguna de estas y muchas más. Pero estas son básicas. ¿Vale? Venga, vamos a practicar. Let's practice. Ok. Hello. Hi. Hola. How are you? ¿Cómo estás? Fine, thanks. Bien, gracias. Ok. See you tomorrow. Hasta mañana. Bye. Adiós. Ok. Good night. Buenas noches. Sleep well. Que duermas bien. Ahora estamos todos en la mesa con las copas levantadas y brindamos y decimos cheers. Good health. Salud. Buena salud. ¿Vale? Para ti también. Ah, cheers. Alguien has tornado y decimos bless you. Y el otro dice ah, thanks. Jesús, gracias o salud, gracias. ¿De acuerdo? Have a good weekend. Esto os lo digo yo cuando nos vamos de fin de semana. Have a good weekend. Que tengáis un buen fin de. Y vosotros decís, bueno, deberíais decir thanks. Same to you. Gracias. Lo mismo para ti. O gracias igualmente. ¿Vale? A ver, practicamos. Have a good weekend. Y vosotros me decís, muy bien. Thanks. The same to you. Same to you. Ok. Thank you very much indeed. ¿Vale? Esto se dice cuando alguien te da algo y tú estás muy agradecido. Entonces le dices thank you very much indeed. Muchísimas gracias. Y el otro dice, ah, no te preocupes. Que no es nada, hombre. Not at all. Don't mention it. ¿De acuerdo? Vale, vamos a practicar. Thank you very much indeed. Y ahora vosotros. Not at all. Don't mention it. Ni lo menciones. Que no es nada, hombre. Bien, y la última. Make yourself at home. Eso te lo dice alguien cuando te recibe en su casa. Oye, siéntete como en tu casa. Make yourself at home. Y tú dices, ah, that's very kind. Thank you. Que amable, eh. Gracias. ¿Vale? Practicamos. Make yourself at home. Y vosotros decís, that's very kind. Thank you. Que amable. Muchas gracias. Bien. Y llegamos al final. Que son los años. Vale. Aquí hemos tenido algún problemilla a lo largo del curso. Que si era twenty o one o que si era two thousand and one. Bueno. A ver. Aprenderlo de las dos formas. Y el que os pida una, se lo decís de esa forma. Y el que os pida otra, se lo decís de la otra. Each input. ¿De acuerdo? Tienes que saber decir una fecha o tienes que saber decir un año. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el año 2001. ¿Cómo se dice? Pues yo también lo he aprendido siempre a decir así. Two thousand and one. ¿Vale? No digo twenty o one. Que se puede decir, pero mejor de la otra. Two thousand and one. Dos mil, uno. Porque el thousand indica mil. Two thousand, dos mil. And one. Dos mil, uno. Número dos. En 1450 se dice fourteen, fifty. ¿Por qué? Porque divide el año en dos cifras. El catorce y el cincuenta. El catorce se dice fourteen y el cincuenta, fifty. ¿Vale? Bien. Después tenemos el diecisiete cincuenta. El mil setecientos cincuenta. Seventeen, fifty. Seventeen, fifty. ¿De acuerdo? Quedó mil setecientos cincuenta. Mil novecientos cincuenta y cinco. Nineteen, fifty-five. Diecinueve cincuenta y cinco. Nineteen, fifty-five. Dos mil dieciséis. Two thousand and sixteen. Dos mil dieciséis. Two thousand and sixteen. Y por último, Two thousand and nine. Dos mil nueve. ¿Sí? Venga. Por último. Vamos a hacer una frase con los años. Diego Velázquez painted Las Meninas in sixteen fifty-six. Es decir, que el señor Diego Velázquez pintó el cuadro Las Meninas en el año... A ver, a ver si sabéis. Muy bien. Mil seiscientos cincuenta y seis. ¿Vale? Gustavo Eiffel diseñó la Torre Eiffel en el año... Muy bien. Mil ochocientos ochenta y nueve. Edmund Hillary climbed Mount Everest in nineteen fifty-three. Este señor, Edmund Hillary, subió al Everest, al Monte Everest en el año... Muy bien. Mil novecientos cincuenta y tres. Seguimos. Neil Armstrong walked on the moon in nineteen sixty-nine. El señor Armstrong paseó por la luna y dejó la banderita de los EEUU en el año mil novecientos... Sixty-nine, ¿eh? Sesenta y nueve. Muy bien. Y por último. Tim Berners-Lee invented the World Wide Web in nineteen eighty-nine. Este señor, el Berners-Lee, inventó lo de la página web en el año mil novecientos ochenta y nueve. ¿De acuerdo? Bueno, sé que he ido un poquito rápido, disculparme, pero... Tengo que grabar unos cuantos vídeos y no me va a dar tiempo. Vosotros os paráis la peli, el resumen este, cuando queráis. Volvéis atrás, os lo repetís y fijaos muy bien en las construcciones que os pongo aquí, ¿vale? Pararlo, leerlo y repetirlo unas cuantas veces, ¿sí? Muy bien. Pues nada, chicos. Esto es todo lo que va para el próximo examen. Ánimo, suerte y... Y ya está. A por ello. Venga, que os quiero poner buena nota. ¡Vamos! Venga, que os quiero poner la nota. Gracias por ver el video.